¡Arriba el Salvador! ¡Arriba el Salvador! El pulgarcito de América con mucho esfuerzo y valor A reconstruirse de clica de nuevo el Salvador Sigue adelante un valor que luego tiene lo mejor Con muchas ganas, con amor, vamos arriba el Salvador La vida sigue como el sol, como en los mares su color Olvida ya lo que pasó, vamos arriba el Salvador ¡Vamos! ¡Siempre para adelante! La madre naturaleza a veces fuerte reclama Por descuidar su belleza, nos mueve por las mañanas Y a los países hermanos, mil gracias una vez más Y tú mi salvadoreño, vamos no mires atrás Sigue adelante un valor que luego tiene lo mejor Con muchas ganas, con amor, vamos arriba el Salvador La vida sigue como el sol, como en los mares su color Olvida ya lo que pasó, vamos arriba el Salvador ¡Siempre para adelante! Sigue adelante con valor, que luego tiene lo mejor Con muchas ganas, con amor, vamos arriba el salvador La vida sigue como el sol, como en los mares su color Olvida ya lo que pasó, vamos arriba el salvador Y nosotros seguimos atacando por la carrera